¿94 años tienes? Sí, 94. ¿Y qué hace durante el día? Ya ando en mi vuelta aquí. Veo y vine a cortar este árbol. Salgo en el campo y hago la otra vueltita. Ahora trabajo pesado, como sea, alambra, eso sí no. No, no, cortar un árbol con el hacha no es pesado. Bueno, eso qué va a ser pesado. Vine a cortar temprano y dice igual, dame, hay que olvidar. Pero estaba yo cortado. No lo se puede entregar porque pierde la fuerza. Es peor, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir trabajando. Don Abel está cortando el tronco acá. Están las abejas aquí en la vuelta. Donde Abel estaba trabajando. Qué increíble, ¿no? 94 años cortando ese bruto tronco ahí. Con ese mango cortito. Esto sí no se puede creer. Solo los hijos del campo, ¿no? Hijos del campo. Hijos del campo. La historia dos vellos, dos sangue, dos maestros.